Música Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal Hoy con un nuevo video de las predicciones de la Liga Pro Ecuador 2019 fecha 16 Antes de empezar no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta Ahora si empecemos con los saludos de la predicción de la fecha pasada Saludos para los amigos que acertaron en 4 oportunidades Genaro Ibarra, Angelo Gabriel, Fernan Carrillo, Elian Torres, Michael González y Alexer Holguín Saludos para los amigos que acertaron en 5 partidos Rubén Briones, Les Juan Droy, Giovanni Gómez, William Joe, Stuart Ortega, Fabián López, Sandy Espinosa y Oscar Ortega Y saludos para los amigos que acertaron en 6 oportunidades Carlos Díaz, Rocker Ferg, Cristian Garofalo y Carlos Campo Verde Y un saludo especial para el amigo que atinó en 7 oportunidades, Nicolás Ahora si empecemos con las predicciones de esta jornada 16 El primer partido que da inicio a esta fecha 16 de la Liga Pro 2019 Es el compromiso entre Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca Que se jugará el día jueves 4 de julio a partir de las 19 horas 15 Por un lado Independiente del Valle en la fecha pasada viene de ganar de visita al cuadro cetáceo del fin Por un marcador de 0 a 1 El cuadro del Valle en 15 partidos jugados ha conseguido 10 victorias, 3 empates, 2 derrotas Ubicándose en la segunda posición con 33 puntos Separado del primer lugar por gol diferencia Por su parte Deportivo Cuenca en la fecha pasada viene de ganar 2 a 0 al cuadro ciudadano Guayaquil City El cuadro morlaco no se encuentra en un buen momento en la Liga Pro Ya que en 15 partidos jugados ha conseguido 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas Ubicándose en la décima posición con apenas 19 puntos Y la predicción del canal para este compromiso partido con historia distinta Uno está en las primeras posiciones mientras que el otro quiere meterse entre los 8 mejores Pero el que se llevará los puntos será el cuadro de Independiente del Valle El segundo partido de esta fecha tenemos el compromiso entre Universidad Católica vs Técnico Universitario Que se jugará el día viernes a partir de las 19 horas 15 Por un lado Universidad Católica en la fecha pasada viene de sumar una nueva victoria 1 a 0 ante América de Quito Si bien el cuadro camarata en 15 partidos jugados ha obtenido 10 victorias, 1 empate y 4 derrotas Ubicándose en la cuarta posición con 31 puntos A 2 puntos del líder Barcelona Por su parte Técnico Universitario viene de sumar una nueva derrota Esta vez cayó 1 a 0 ante el cuadro oriental Auca El rodillo en 15 partidos jugados ha conseguido apenas 3 victorias, 1 empate y 11 derrotas Ubicándose en el puesto 14 con apenas 10 puntos Y bien, la predicción del canal para este partido, un compromiso donde el cuadro camarata Es uno de los favoritos para poder llevarse los puntos, así que el cuadro camarata ganará el partido En el tercer partido de esta jornada tendremos el compromiso entre Muchurruna vs América de Quito Este partido se jugará el día sábado a partir de las 11 horas 30 Por un lado Muchurruna viene de caer en condición de local 0 a 2 ante Mele Resultado que lo tiene en una posición complicada en la Liga Pro Hasta el momento el cuadro del Ponchito en 15 fechas jugadas ha obtenido 3 victorias, 4 empates y 8 derrotas Sumando 13 puntos Por su parte América de Quito quien cada día se hunde más en esta Liga Pro Ya que no ha podido salir de esos malos resultados Esto acompañado de problemas económicos que hoy en día lo tienen en las últimas posiciones De 15 partidos jugados aún no logra conseguir una victoria en esta Liga Pro Ya que suma 5 empates, pero por pedido de la Liga Pro terminó perdiendo 3 puntos Y actualmente se ubica en la última posición con apenas 2 puntos En el cuarto partido de esta fecha 16 tendremos el compromiso entre Olmedo vs Liga de Quito Partido que se jugará el día sábado a partir de las 17 horas Por su parte Olmedo de Riobamba viene de sufrir una derrota por 2 a 0 ante Barcelona Quien es el puntero de esta Liga Pro El ciclón en 15 partidos jugados ha obtenido 6 victorias, 3 empates y 6 derrotas Sumando 21 puntos que lo tienen en la octava posición en zona de playoff Por su parte Liga de Quito quien viene de jugar un torneo amistoso denominado Copa Spence Cuyo torneo le sirvió de preparación para esta recta final de la Liga Pro El cuadro algo llegó a la final pero no pudo ganar esta Copa Spence Siendo el cuadro canario quien consiguiera dicho torneo Por la Liga Pro en la fecha pasada viene de empatar 1 a 1 ante Fuerza Amarilla El cuadro algo de 15 partidos jugados ha obtenido 5 victorias, 7 empates y 3 derrotas Sumando 22 puntos ubicándose en la séptima posición Y bien la predicción del canal para este partido Un partido que será muy reñido ya que ambos clubes no quieren ceder puntos De sumar una derrota sea Liga o sea Olmedo saldrían de zona de playoff Pero este compromiso se lo llevará al cuadro universitario Liga de Quito En el quinto partido de esta jornada 16 tendremos el compromiso entre El Nacional vs Barcelona Este partido se llevará a cabo el día sábado a partir de las 19 horas 15 Por un lado El Nacional ha venido sumando puntos importantes que le han ayudado a salir de esas incómodas posiciones Si bien en la fecha pasada viene de caer ante Macará por 1 a 2 Derrota que no le permitió estar entre los 8 mejores Actualmente el cuadro criollo suma 5 victorias, 3 empates y 7 derrotas Sumando 18 puntos Por su parte Barcelona al mando de Leo Ramos Tiene una racha de 7 victorias consecutivas Si sumamos los partidos de la Copa Spencer Cuyo torneo lo ganó el cuadro amarillo en la final ante Liga de Quito Sería un total de 11 partidos sin conocer la derrota Ya en la Liga Pro en la fecha 15 viene de superar a Olmedo por 2 a 0 El cuadro canario de 15 partidos jugados ha obtenido 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas Sumando 33 puntos que lo ubican en la primera posición de esta Liga Pro La previsión del canal para este partido Un compromiso que sin duda es el partido de la fecha Tanto El Nacional como Barcelona no quieren ceder más puntos en esta Liga Pro Pero para el canal este partido lo ganará el cuadro amarillo Barcelona En el sexto partido tendremos el compromiso entre Delfín vs Fuerza Amarilla Este partido se llevará a cabo el día domingo a partir de las 12 horas Por un lado Delfín viene de caer en condición de local 0 a 1 ante Independiente del Valle Derrota que no le permitió seguir escalando posiciones en esta Liga Pro El cuadro cetáceo de 15 fechas jugadas ha obtenido 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas Ubicándose en la quinta posición con 27 puntos Por su parte Fuerza Amarilla viene de rescatar un punto ante un difícil cuadro albo Actualmente el cuadro machareño se encuentra ubicado en el puesto 15 con apenas 9 puntos Obteniendo 2 victorias, 3 empates y 10 derrotas La previsión del canal para este compromiso Creo que el cuadro manavita luego de esa derrota en casa no querrá seguir cediendo puntos en esta Liga Pro Así que el que se llevará los puntos será el cuadro cetáceo Delfín El séptimo partido de esta fecha 16 tendremos el compromiso entre el club Sport MLE Versus Sociedad Deportiva Aoka Que se jugará el día domingo a partir de las 18 horas Por un lado el club Sport MLE en la fecha pasada viene de sumar una nueva victoria Esta vez derrotó 2 a 0 a Muchurruna Actualmente el cuadro eléctrico se encuentra fuera de los playoff Ya que en 15 compromisos jugados ha conseguido 6 victorias, 2 empates y 7 derrotas Acumulando 20 puntos Por su parte Aoka también consiguió una victoria 1 a 0 ante técnico universitario El cuadro oriental en 15 fechas jugadas ha obtenido 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas Acumulando un total de 24 puntos que lo tiene en zona de playoff Y la predicción del canal para este compromiso, un partido que será difícil para ambos Ya que uno luchará para meterse entre los 8 mejores Mientras que el otro tratará de mantener su lugar para llegar a la recta final de la liga pro Pero este compromiso se lo llevará el club Sport MLE Y el último compromiso de esta jornada 16 Tendremos el partido entre Macarabes vs Guayaquil City Que se jugará el día lunes a partir de las 19 horas 15 Por un lado Macarabes en la fecha pasada viene de lograr una victoria en condición de visita Donde derrotó 1 a 2 a El Nacional El cuadro embateño en 15 fechas jugadas ha conseguido 9 victorias, 5 empates y 1 derrotas Acumulando 32 puntos Por su parte Guayaquil City viene de caer por 2 a 0 ante Deportivo Cuenca Actualmente el cuadro ciudadano acumula 3 victorias, 5 empates y 7 derrotas Ubicándose en el puesto 14 con 14 unidades La predicción del canal para este compromiso, sin duda que el cuadro embateño es uno de los favoritos Para poder llevarse la victoria Así que para el canal este compromiso lo ganará Macarabes vs Guayaquil City Y bien amigos no te olvides de dejarnos tu pronóstico en la caja de comentarios Y así participarás por saludos en el próximo video de la misma temática Y bien si te gustó el video no te olvides de dejarnos tu like, compartir y de suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!